suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la lista de convocados de xavi para el partido de mañana de champions en casa contra el Shakhtar partido muy importante una victoria nos deja prácticamente clasificados de la champions league 2023-2024 vamos a por ello pues bien con el número 1 Ter Stegen con el 2 Joao Félix con el número 3 Alejandro Valde con el número 4 Ronald Araujo con el 5 Inigo Martínez que jugó un gran partido con tal Bilbao con el número 7 Farrán Torres con el número 13 Iñaki Peña con el 14 Joao Félix que la está rompiendo en el Barcelona con el número 15 el defensa danés Andreas Christensen con el 17 Marcos Alonso con el número 18 El Gran Orión Romeo con el número 22 Ilkay Gundogan con el número 26 Astralaga con el número 27 Lamín Jamal con el número 30 Marc Casado con el número 32 Fermín López con el número 33 Cuarcy con el número 34 Alex Garrido con el número 38 y aquí viene la gran sorpresa de esta convocatoria como ya adelanté ayer en el vídeo Marc Yu y con el número 39 Ford como estáis viendo es brutal 12 jugadores nada más y nada menos los de la cantera van a estar mañana disponibles para jugar el partido de Champions que tenemos contra el Shakhtar en casa en Montjuic y la verdad es que esta es la gran diferencia entre Real Madrid y el Barcelona mientras que el Madrid pues obviamente se basa en la cartera y en fichar jugadores y también de los árbitros como no para ganar el Barcelona pues se basa en el trabajo de la cantera de la masilla nosotros somos el único club no solamente de Europa sino en el mundo que depende una gran parte de su éxito de la plantilla y la cantera y de esto tenemos que sentirnos orgullosos todos los culés de todo el mundo otra noticia muy importante de actualidad la Real Federación Española de Fútbol denuncia al juez Aguirre el famoso juez del caso Negreira vamos a por ello pues bien la federación denuncia al juez Aguirre ante el Consejo General del Poder Judicial el estamento federativo lamenta que el juez acusara a un grupo de árbitros de corrupción sin dar nombres y exige que los publique o que rectifique madre mía como está la cosa la decisión del juez Joaquín Aguirre de imputar al FC Barcelona y a varios ex presidentes por cohecho con motivo del caso Negreira sigue trayendo cola y ahora la Real Federación Española de Fútbol la que ha denunciado al magistrado ante el Consejo General del Poder Judicial tal y como informó una de las cadenas más conocidas a nivel nacional el ente federativo lamenta que el juez Aguirre acusara a un grupo de árbitros de corrupción sin dar nombres y los servicios jurídicos de la Real Federación Española de Fútbol presentaron un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial contra el juez Aguirre para instar a que ponga nombres a los colegiados que figuran en el auto como acusados de ser corruptos o en caso contrario que se retracte de sus acusaciones tal y como asegura la mencionada información por parte del CTA estudia una querella contra el ex árbitro Estrada Fernández por declarar públicamente que existe un bar secreto cuando entiende en el comité arbitral que las palabras de Estrada no se ajustan para nada a la realidad o sea esto es flipante señores no dejo de flipar el juez Aguirre del caso Negreira acusa sin dar nombres acusa a los árbitros sin dar nombres en general a los árbitros esto va a traer cola esto va a traer cola y ahora vamos con el temazo principal partido muy importante mañana en casa contra el Shakhtar a las 7 menos cuarto de la tarde hora nacional pero también un partido trampa mañana hay que salir al 100% concentrados como ya dijo Xavi hoy en la rueda de prensa ojo no nos pueden desestabilizar todos los ataques del madridismo sociológico no puede desestabilizarnos hay que salir mañana al 100% concentrados y a por los 3 puntos porque es muy importante la victoria mañana va a sellar prácticamente la clasificación para octavos de Champions recordemos que el gran objetivo del madridismo sociológico es que el Barça fracase otro año más en la Champions y se quede fuera en esta fase de grupos y ahora vamos con la más que probable y brutal insólita alineación de mañana con bombazos incluidos vamos a por ello Ter Stegen en la portería como no el mejor portero del mundo acompañado de Joao Félix lateral derecho pareja de centrales va a estar probablemente el mejor central del mundo Ronald Araujo acompañado por el gran central danés Andreas Christensen lateral izquierdo estará el gran Alejandro Valde acompañado en el centro del campo por pivote defensivo el gran Oriol Romeo que está haciendo unos partidazos sobre todo sin balón últimamente vamos para aplaudir Oriol estará acompañado del centro del campo por el gran centrocampista alemán Ilkay Gundogan y ahora viene el primer bombazo en mi opinión Joao Félix con las bajas que tenemos pues va a jugar mañana de falso centrocampista es decir que algunos tramos del partido jugará de centrocampista acompañado en el centro del partido y también en otros tramos del partido seguro que lo hará como media punta tirando para delantero extremo derecho va a estar como no la minja mal acompañado de Farrán Torres como extremo izquierdo y en la punta aquí viene el verdadero bombazo tiene toda la pinta mañana que va a ser titular el espectacular delantero de la cantera Marc Giu pues bien como estáis viendo a pesar de las bajas es una brutal alineación que va a ser capaz mañana de ganar al Shakhtar en casa en el partido de la Champions League esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza a Barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos